Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc. Gracias por estar ahí conectados. Del otro lado, 30 minutos para hablar de salud, de bienestar. Hoy en especial, un programa dedicado a las mujeres en etapa de fertilidad. Porque cuando los ovarios comienzan a producir hormonas masculinas más de lo normal, un poco más, entonces podría estarse hablando de un síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son los síntomas y cómo podríamos controlarlo? Ese es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Síndrome de ovarios poliquísticos, el tema que elegimos hoy en Alodoc y que es la preocupación de muchas mujeres que están en esa edad fértil con un interés, digamos, bastante profundo de tener bebés. Pues queremos contarles hoy y que conversemos un poco acerca de esos síntomas y de cómo podemos controlarlo sobre todo y cuál sería el tratamiento. Con una experta en el tema, la especialista. Ella es la doctora María Álvarez, médica cirujana, que nos acompaña muy a menudo en nuestro programa. Un gusto tenerla con nosotros, doctora. Yanita, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué rico comenzar contándole a esas mujeres que están en esa edad fértil acerca de qué es lo que sucede realmente en el organismo cuando estamos hablando de este síndrome. Bueno, te cuento que el síndrome de ovario poliquístico es la enfermedad más frecuente en mujeres en edad fértil, o sea, en edad reproductiva. Y generalmente tiene una prevalencia del 6 al 21%, siendo igual en raza blanca y raza negra. Generalmente esa edad es porque a nivel de los ovarios hay un descontrol hormonal y hay una mayor producción de andrógenos. Andrógenos es la hormona más masculina. Y al presentarse todo este proceso va a generar algunos signos y síntomas en nuestro organismo. Yanita, ¿por qué se habla de síndrome? Porque generalmente está acompañado de dos o más signos y eso hace que ahí se diagnostica la enfermedad como tal. Entonces, generalmente cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico se acompaña con menstruaciones irregulares. Esto se llama oligomenorreas, o sea, menstruaciones que hay un descontrol. O sea, te viene la menstruación, pero viene un día no más y te vuelve otra vez a los 2, 3 meses y puede venir de una manera abundante. O sea, esa es una de las consultas más frecuentes y como estamos hablando generalmente en gente joven o gente en edad reproductiva, entonces las niñas son preocupadas. Me dicen, pero yo venía muy bien y de un momento a otro o dejé de menstruar o menstruó muy poco o menstruó muy abundante. También otro de los signos que acompaña este síndrome es cuando a nivel de los ovarios hay una mayor producción de andrógenos que es la hormona masculina y que va a generar. Generalmente vemos que en los hombres hay vello en determinadas áreas como en esta zona de acá, en el pecho, en los módulos, en el abdomen y generalmente llega la paciente a la consulta o la jovencita y empezamos a ver un vello en áreas que no son las usuales en la mujer, ¿cierto? Entonces se presenta lo que se llama el irsutismo, o sea, aumento de vello en zonas que son más masculinas. También vemos aumento del acné generado por el aumento de andrógenos. Son personas que empiezan a presentar mucho brote en el rostro, en el pecho, en la espalda. Y otro de los signos es la obesidad. Entonces todos esos procesos generan obesidad. Y también vemos en los ovarios los quistes en los ovarios que generalmente se diagnostican por ecografía. O sea, que si tú tienes dos de estos signos, uno es las irregularidades en la menstruación, dos, el aumento del acné, el aumento del vello en zonas que son muy masculinas o la obesidad y acompañado con los quistes en los ovarios, ya se considera que tienes un síndrome de ovario poliquístico. Doctora, estamos hablando de qué edad puede comenzar muy temprano en las mujeres. Sí, generalmente hay personas que a muy temprana, por ahí después de los 14, 15 años casi, que la edad es muy relativa en cada paciente. Pero lo vemos mucho en jovencitas y que generalmente el motivo de consulto no es ni siquiera por las menstruaciones irregulares. Llega mucho paciente a la clínica, sobre todo la persona adolescente, que llega y me dice, doctora, yo estoy muy brotada, presento mucho acné, pero fuera del acné vemos que la personita se acompaña de acné, sobrepeso y vellos en diferentes áreas. Entonces, cuando yo ya veo esos signos, ya es un signo de alerta. Y es muy importante este programa, Diana, porque como es un programa de tanto contenido, pero también muy educativo, estas mamás que tengan sus hijas o sus nietas que estén presentando esos signos, si ustedes vean que presenta vello en el rostro, mucho acné, obesidad, irregularidad en la menstruación, ya es indicación de llevarla donde el especialista, el ginecólogo, hacerle una ecografía y en la ecografía va a mostrar los quistes en los ovarios. Qué importante, doctora, lo que está diciendo, porque entonces también como padres de familia tenemos esa responsabilidad como de estar atento a esas señales en nuestros hijos, pero sobre todo es importante si lo hacemos, digamos que en una etapa temprana, ¿podríamos evitar que se desarrolle un poco más este síndrome? Sí, es fundamental detectarlo de manera temprana. ¿Por qué? Porque este síndrome que vamos a hablar ahorita más adelante tiene unas consecuencias grandes. Por ejemplo, podemos prevenir una diabetes, podemos prevenir una enfermedad metabólica, unas enfermedades cardiovasculares si lo detectamos a tiempo. Y también hay personas que como tienen un aumento de andrógenos, otras de las preocupaciones grandes, como estábamos en edad fértil, cuando se presenta esto, empiezan las personitas a buscar bebé. Entonces están en la idea, yo quiero tener bebé, estoy en la edad reproductiva, ya es el momento, y casualmente empiezan a presentar abortos espontáneos o no quedan en embarazo. Y ese también es un motivo de consulta, o sea que si nosotros diagnosticamos de una manera temprana este síndrome y fuera de eso lo tratamos, podemos prevenir y controlar los efectos secundarios que genera el síndrome de ovario poliquístico. Doctora, pero al controlar esos efectos secundarios, podríamos decirle a las mujeres que las que padezcan este síndrome, digamos que tienen esperanza de tener su bebé, ¿es posible quedar en embarazo si se tiene este síndrome? A ver, es posible, lo importante es controlarlo, y obviamente vamos a hablar enseguida de cuál sería el tratamiento adecuado para manejarlo. O sea, si yo tengo los andrógenos altísimos que me están generando todos estos síntomas, lo primero que yo tengo que hacer es controlar estos andrógenos, ¿cierto? Y obviamente a nivel de los ovarios también controlar esos quistes que están generando, se están presentando en los ovarios, porque no solamente se aumentan, se llenan de quistes, sino que los ovarios se llenan de líquido, y fuera de eso va a generar todo este proceso. O sea, lo más importante que debe quedar durante este programa es que es un síndrome que hoy en día lo podemos prevenir, lo podemos controlar y lo podemos tratar. Decir que se cura 100%, o sea, hasta el momento, no, pero sí lo podemos controlar, que es muy importante. Doctora, este tema afecta muchísimo a las mujeres, no solamente por todas las condiciones físicas que usted nos ha contado, que se alteran, sino en su estado emocional, definitivamente las afecta. Claro, mira, para nosotros como mujeres, yo pienso que todas las mujeres queremos tener hijos, ¿cierto? Queremos estar en nuestra edad reproductiva lo mejor posible y obviamente queremos tener unos ciclos menstruales completamente regulares. Entonces, el hecho de tener los ciclos irregulares, el hecho de presentar en mi rostro ané, que empiece a dañarse mi rostro con cicatrices, con ané, presentar vellos en áreas que no son, por ejemplo, en esta zona de acá, el sobrepeso, me va a afectar el autoestima. Muchas adolescentes o personas que presenten este síndrome, el motivo de consulta a la clínica es, doctora, mi hija no quiere salir a la calle, mi hija no quiere relacionarse con nadie, está en la universidad y sale a la universidad, vuelve, pero no se relaciona con nadie. O ahora, por ejemplo, que estamos tanto a nivel virtual, no quieren enfocar las cámaras muy cerca ni el celular, obviamente porque se les ve el rostro con mucho broto. O sea que hay que mejorar el autoestima, la seguridad, la confianza. O sea, es tratar desde adentro, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, y como ya lo hemos mencionado y es importante prevenir, vamos a mirar, doctora, y la invito a usted también a que nos ayude a ampliar este panorama y es algunas complicaciones que podría presentar este síndrome de ovarios poliquísticos. Vamos a hacer un análisis muy breve de lo que podría pasar. Por eso es importante estar alerta a todos esos señales y a todos esos signos de alerta. Comenzamos entonces. Sí, trae infertilidad, ya usted lo mencionó, debido no solamente a esos quistes que se forman en los ovarios, sino a esa cantidad de líquido que se está almacenando también allí en los ovarios. Dice que también podría llegar a una diabetes gestacional o presión arterial alta causada por el embarazo. O sea, por eso es muy importante que cuando una persona presenta el síndrome de ovario poliquístico, obviamente esa persona puede quedar en embarazo, no quiere decir que en todas las personas genere infertilidad, pero una de las complicaciones grandes en el embarazo es la diabetes gestacional y obviamente el aumento de la presión. Entonces, si yo trato el síndrome, la persona queda en embarazo, así estoy controlando los efectos secundarios que se puede generar en el embarazo. Bien, doctora, abortos espontáneos o prematuros, usted ya también lo mencionó, es una señal de alerta que podría estar causada por ese síndrome. Sigamos mirando estos gráficos. Cuando hablamos de esteoepatitis no alcohólica, que es una inflamación hepatética grave, está causada también por la acumulación de grasa en el hígado. ¿Esta podría ser también una de esas complicaciones que se genere? Sí, es una complicación muy grande porque estamos hablando inicialmente que puede generar sobrepeso y obesidad. Y generalmente se acumula la grasa en el hígado y eso va a generar esta enfermedad. El síndrome metabólico también, que es un grupo de afecciones, digamos que incluyen presión arterial alta, niveles elevados de glucosa en la sangre, niveles anormales de colesterol, van muy relacionados con ese tema de obesidad también que usted nos acaba de contar, doctora. Sí, ese síndrome metabólico es muy delicado. ¿Por qué? Porque generalmente se da porque hay una resistencia a la insulina, o sea, hay mucha insulina y generalmente el organismo no alcanza a compensar, generando todos estos problemas que más adelante se pueden convertir en enfermedades cardiovasculares, infartos y otras más. O sea, lo delicado es que no es solamente la enfermedad como tal y todo lo que puede generar como una infertilidad, abortos, sino también ya enfermedades a largo plazo. Bueno, también una de esas complicaciones que podría presentarse, doctora, es la diabetes tipo 2. ¿Qué es este tipo de diabetes para que nos quede más claro? Bueno, generalmente hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la diabetes que se da principalmente en adultos y generalmente se controla pues con medicamentos, o sea, generalmente es más de adultos. Y si yo trato adecuadamente el síndrome, voy a evitar que me dé la diabetes porque así voy a controlar la insulina. ¿Por qué puede presentarse apnea del sueño? ¿Por qué puede alterarlo o trastornarlo? La apnea del sueño es porque generalmente si hay sobrepeso, la persona tiene dificultad para dormir, ¿cierto? Entonces eso genera dificultad no solamente en el sueño, en el sueño que es reparador, o sea, es más que todo por el sobrepeso. Doctora, también como ya lo mencionamos hay un trastorno importante, digamos que en el estado de ánimo de las pacientes, de las mujeres, y puede ir de la mano con depresión, ansiedad y trastornos de alimentación incluso. Claro, hay algo interesante cuando tú estás hablando de todos estos trastornos que pueden generar en el estado de ánimo, es que las personas se dedican a comer a comer y comen alimentos que no los están nutriendo, sino alimentos, comida chatarra. Entonces, si estamos viendo que genera un sobrepeso y una obesidad, y si la persona se dedica a comer comida chatarra, grasa, todo eso no solamente me va a afectar la piel por el arnés, sino que también me va a generar un sobrepeso. Doctora, cuando hablamos de sangrado uterino anormal, digamos que vamos de la mano con esas menstruaciones irregulares que usted nos estaba contando. Sí, ese es uno de los signos más frecuentes, si es la menstruación irregular, sangrados que no son constantes, y si tú presentas o si tú como mamá estás viendo el programa y ves que alguna de tus hijas, nietas presentan eso, es el motivo de consultar. Podríamos incluso hablar, doctora, de que podemos llegar a un cáncer de endometrio. Sí, por eso es fundamental tratar a tiempo esta enfermedad, conocer cuáles son los signos que la generan y de alguna manera prevenir todo esto, como es el cáncer de endometrio, problemas a nivel de obesidad, sobrepeso, el riesgo metabólico que es muy delicado, la diabetes gestacional, la hipertensión arterial y la infertilidad. Usted ha mencionado en varias ocasiones la obesidad, la obesidad va muy de la mano, está muy ligada a este síndrome, pero ¿qué ocurre? Claro, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque generalmente como dijimos inicialmente que había un aumento de andrógenos, el aumento de andrógenos el organismo no es capaz de compensar todo ese proceso que se está dando internamente, entonces ese aumento de andrógenos puede generar esa obesidad y ese sobrepeso, y si la persona no se controla de manera adecuada va a generar complicaciones como enfermedades cardiovasculares o hipertensión arterial, entre otras. Bien, doctora, muy importante. Le invito a que hagamos una pausa breve, ustedes también, no se desconecten. Volvemos en segunditos para seguir hablando en Alodoc del síndrome de ovarios poliquísticos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Hoy dedicamos este programa a las mujeres en etapa de fertilidad, que quiere conocer un poco más acerca del síndrome de ovarios poliquísticos. Seguimos conversando con la doctora María Álvarez, especialista en todos estos temas de la mujer. Doctora, definitivamente, ¿cuál es la causa? Es lo que muchas mujeres quisieran saber. Desafortunadamente, ya ni te la causa no se conoce. O sea, generalmente nos damos cuenta que ya la persona presenta el síndrome cuando vemos ya todos los signos que se van presentando. Y fuera de no conocer la causa, que la persona si presenta todo lo que dijimos anteriormente, es consultar a tiempo porque así logramos prevenir y controlar las complicaciones que genera el síndrome de ovario poliquístico, como cuáles. Bueno, doctora, vamos a hablar un poco del tratamiento, ¿cierto?, porque usted lo ha dicho, cura definitiva no existe, pero sí hay una manera de controlarlo y optimizar esas posibilidades de quedar en embarazo. Claro. Entonces, ¿cómo se trata este síndrome? Bueno, entonces, primero, entonces vamos a empezar. Sabemos que se da por un aumento de andrógenos, ¿cierto?, entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar esa mayor producción de andrógenos que se generan en los ovarios. Entonces, es importante mandarle a los pacientes con el especialista fundamental, no es automedicarse. Es que yo escuché a la doctora que por allá dijo que podía tomar eso. No, es importante consultar donde el especialista, entonces lo primero es los anticonceptivos orales. ¿Por qué los anticonceptivos? Porque esto es lo que me va a regular la parte hormonal que está generando el síndrome ovario poliquístico. Entonces, por eso una de las recomendaciones iniciales es que el paciente, o la, perdón, la paciente no, mientras regula la menstruación, mientras se regula las hormonas, no va a quedar en embarazo porque debe tomar los anticonceptivos para mantener su organismo de manera adecuada. Doctora, quiero hacerle un paréntesis ahí y, no sé, usted me dirá, sí, sí. ¿Es importante entonces a manera de prevención darle anticonceptivos orales a nuestras adolescentes? ¿Puedo decir algo? ¿Puede hacer algo bueno? Depende, depende. Si la persona, por ejemplo, tiene el síndrome, es ideal mandarle anticonceptivos orales. Pero también vemos mucha paciente que presenta ANE y no tiene el síndrome, solamente el ANE. Uno de los tratamientos que yo, a nivel, en la consulta o en la clínica hago es que a ese paciente se le manda anticonceptivos orales para controlar el ANE. Pero no quiere decir que es importante aclarar que si yo tengo el síndrome ovario poliquístico o tengo, o debo tomar anticonceptivos orales para prevenir el síndrome ovario poliquístico. No, recuerden que el síndrome no se previene. Lo que voy a hacer es controlarlo de una manera, pues, adecuada. Entonces, paciente con síndrome ovario poliquístico o presenta ANE es indicado mandarle anticonceptivos orales. Hay algo interesante también es que hablamos de que una de las consecuencias que puede generar el síndrome ovario poliquístico es una resistencia a la insulina. Y esa resistencia en la insulina hace que nosotros aumentemos de peso. Entonces, hay un tratamiento que se llama la metformina que nos ayuda a controlar la insulina y ayudar al organismo a que la insulina trabaje de manera adecuada. Entonces, no solamente me regula la insulina, sino que me ayuda a bajar de peso. Entonces, fundamental, el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque como estamos hablando de sobrepeso, entonces, recomendación, realizar ejercicio tres, cuatro veces a la semana. Es importante la alimentación, evitar los lácteos, evitar todas las comidas que sean embutidas, grasas. ¿Por qué? Porque todo esto me va a generar mucho más ANE y fuera de que me genera más ANE, me genera sobrepeso. Y obviamente me va a afectar mi calidad de vida. Otra de las recomendaciones es consumir mucha agua. Y fundamental, pacientes que presenten el irsutismo. O sea, el irsutismo, estamos hablando de vello, por ejemplo, en esta zona, en el pecho, en cualquier parte. Tenemos tratamientos que al bajar los andrógenos me va a ayudar a mejorar, obviamente, o a controlar el vello. Pero también tenemos tratamientos con láser que podemos controlar el irsutismo. Y, obviamente, para el ANE, el ANE, gracias a todos los tratamientos que tenemos hoy en día, logramos prevenir y controlar el ANE y, obviamente, tratarlo de manera adecuada. Por ejemplo, con tratamientos como es la medicina biológica, que nos ayuda a controlar esa bacteria que está generando el ANE. O sea, que hoy en día podemos presentar muchos signos, pero sí los podemos controlar. Bueno, bien importante, doctora, este punto, porque es, digamos, la importancia de la esperanza de esas mujeres que están en medio del tratamiento o que están con esa intención de tener bebés. Yo le invito a que contestemos inquietudes también de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, aló, doc. Soy Sara Pérez. Mi pregunta es, ¿por qué el síndrome de ovario es poliquístico de estar relacionado con la obesidad? ¿Por qué el síndrome está relacionado con la obesidad? Lo hemos mencionado, pues, ya durante el transcurso del programa. Sin embargo, pues, digamos que de manera concreta le podemos contestar a Sara. Bueno, generalmente porque estábamos diciendo que uno de los signos que genera el síndrome de ovario poliquístico es el aumento de los andrógenos y esos aumentos de los andrógenos van a generar sobrepeso, obesidad. O sea, es porque hay una alteración hormonal internamente que puede generar obesidad. Entonces, eso es muy importante que en la medida que así la genere, también la podemos tratar. Dieta y ejercicio, doctora. Dieta y ejercicio. Definitivamente. Sí. Y acompañado con medicamentos como puede ser la meformina, porque la meformina nos ayuda a controlar la insulina, porque generalmente en el síndrome hay una resistencia a la insulina. Bueno, tenemos otra pregunta que nos envían a LODOC. Esta es la consulta. Hola, LODOC. Mi nombre es Mija Londoño. Tengo una pregunta. Una vez diagnosticados los ovarios poliquísticos, ¿me los tengo que tratar así por toda la vida? Gracias, Luisa. Bueno, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad que se controla, pienso que va a tener momentos donde siempre hay que tratarla. Así como tratamos la hipertensión, así como tratamos la caída del cabello o el azúcar en la sangre, ¿cierto? La diabetes. ¿Cómo se trata? Como dijimos inicialmente, con los anticonceptivos orales y dependiendo de los síntomas que genere, los podemos controlar. Doctora, hay de pronto otro tratamiento que sea, pues usted ya habló del láser, pero no sé si el láser cumple una función como de eliminar estos quistes o de reducirlos o de extraerlos de alguna manera. Bueno, el solo hecho de controlar la parte hormonal, o sea, de controlar los andrógenos, que son los que me están generando los quistes y me están afectando pues los ovarios, al controlar el organismo, esto me va a ayudar a bajar los quistes. Entonces, una de las recomendaciones son los anticonceptivos orales. Y es algo muy interesante, Dianita. ¿Por qué? Porque supongamos que yo llego donde el ginecólogo, el especialista y en la ecografía salen unos quistes grandes en los ovarios y un control es hacer una ecografía a los seis meses o al año y vemos cómo van disminuyendo los quistes. Sí lo podemos controlar con todos los tratamientos como son los anticonceptivos hormonales. Bueno, doctora, esta pregunta creo que también nos la hacemos muchas mujeres y es, ¿este síndrome se hereda si mi madre o mi abuela lo ha padecido o lo ha sufrido? ¿Podría yo también tenerlo? Sí, a ver, genéticamente puede afectar. Genéticamente hay personas y se ha demostrado que, sobre todo cuando la mamá o la abuela pueden presentar este síndrome, también se puede dar en la hija, no es la única causa, ¿sí me entiendes? Porque puede haber otros factores que lo pueden generar, pero si hace parte la genética juega un papel muy importante. Bueno, doctora, finalmente en 30 segunditos, recomendaciones para los que nos están viendo, en especial para esas mujeres que están con la intención de tener bebés. Hoy, si tú estás en edad reproductiva, si tu mamá, tienes tu hija, tu nieta ahí y estás preocupada por todo lo que está presentando tu hija, como es sobrepeso, el acné bello en áreas que no son las normales porque son muy masculinas y fuera de eso hay un descontrol en la menstruación, pero es el momento, es el momento, es el alerta para que tú busques el especialista, el ginecólogo o la ginecóloga y te mande los hechámenes de laboratorio, entre ellos la ecografía y así podemos controlar, tratar y evitar las complicaciones que genera el síndrome ovario poliquístico. Y no te preocupes si estás en edad reproductiva, si consultas a tiempo, obviamente con todos los tratamientos que tenemos hoy en día, podemos llegar a obtener ese resultado de poder que quédese en embarazo, pero siempre con un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen seguimiento con un especialista. Muy importante, doctora, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por toda la información que nos entrega, pero sobre todo por esos consejos tan importantes que nos llegan mucho. A ustedes también por acompañarnos, recuerden que nos pueden escribir a ludoc.com.tv Por estos días hemos recibido muchos correos, estamos muy contentos de todas esas sugerencias que ustedes nos están haciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!